bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en la reacción de eco te lo advertí vídeo oficial ya sabemos que tenemos varias reacciones en el canal pero ya sabemos cómo va el flow de este hombre el flow de este hombre es descomunal y además brutal con el freestyle que se pegó que es una pasada aquí porque en que me ha hecho para mí pero bueno que eso quedamos cara de eco te lo advertí la verdad me parece bastante curiosa a la vez que espectacular vale o sea que te lo advertí o sea va a alguien va a alguien así que nada chavales espero que os mole no olvidéis que por siempre seguirme iniciarán que somos súper poco de verdad y todo el mundo alizarán ahí a seguirme a preguntarme todas las mierdas a decirme por este tema por el otro no sé cuánto a pegaros los saludos en los vídeos que nadie me lo dice así que nada quiero que todo el mundo vaya alizarán todo el mundo de él like todo el mundo se suscriba y todo el mundo explote ahora que nos va a traer o sea qué pasa ojo me he puesto en serio puede ser una de las canciones de eco que sacó hace mucho tiempo que no me volaron una mierda o sea luego la estuve escuchando y no me volaron un carajo que fue que fue que fue que fue la de me despierto la de me despierto está ahí no sé yo no sé yo sabe está ahí ahí no sé no sé vamos a ver de qué rollo es esta canción qué cojones qué cojones qué cojones ah este se supone que es eco de pequeño que no se parecen un carajo cuidad con el móvil de la generación del 2001 por lo menos este es guapísimo de verdad 100% calidad Ahora mismo está escuchando Si te lastimé, no fue mi intención A veces se me pira No entiendo cómo se me pira si tengo la garganta Que parece que tengo un cipote metido Pero al tema Vaya temardo, vaya temardo, vaya señor hit De verdad, felicitaciones Echo, no creo que veas esto nunca Pero si lo ves en algún momento Felicidades, bro Está explicado más o menos su historia Está explicado más o menos su historia Se compró un micro o algo así Y se grabó su primera canción Y le llaman Está explicado más o menos cómo va su tema Cómo empezó en la música Y realmente me está molando muchísimo O sea, me está molando muchísimo Oí en las notificaciones, en el vídeo anterior también me ha pasado Están subiendo todavía más canciones Yo no sé si reventarme contra la mesa Ahora mismo, en plan de No, es que lo iba a hacer, pero es que me hace daño Pero me voy a quedar quieto O, yo qué sé, ponerme a bailar Así que eso sí puedo Vamos a seguir porque es que no paro, ¿vale? Y yo tengo que estudiar Y es que no se puede, gente No se puede estar a todos Me va a explotar la cabeza Parad de sacar, por favor No No más Vaya puto tema Madre mía de mi vida Qué temazo, colega Qué temazo, tío Qué temazo O sea, no sé por qué tiene tan pocas visitas 100.000 la más O sea, bueno 100.000 A ver si llego yo algún día a 100.000 Pero Que en plan Que debería hacer un fucking millón O tres O cuatro O cinco O sea Vaya puto temardo Vaya puto temardo Cómo sabes, tío Cómo sabes Qué bien tirarle Cómo sabes qué buenas barras Cómo sabes qué buenas letras hace, tío Te como la boca Te lo prometo Es que sabe hacer muy buena mierda Y no es un track No es un track como en sí, ¿no? O sea Ha dicho que puede hacer varios géneros O sea Ha hecho lo que quiere Pero No me parece un track como en sí Bueno, sí Es que tiene parte de rapeo fuerte Y tiene parte de Detrás ahí Fuerte, amigo Fuerte Vémosle No me olvido de nada Todo por algo tuvo que pasar Pero mantengo la calma Tu tan en la vida El camaya se la va a cobrar Ta, ta, ta Vaya temazo Vaya puto temazo De verdad Estos temas son los que me gustan Hace a mí, tío O sea Es un tema en el que Por así no No dices mucho Pero metes mucho flow O sea Este hombre Ha metido flow De Una parte del lírico Que en plan Se ha elevado un poquito más ¿No? Ha dado más Más rienda suelta Una parte de rapeo intenso El estribillo es brutal El estribillo es muy brutal Y las estribillinos O sea Las partes estas Que van en solitario Sus barras Sus tranquilidades Es que me quedo sin palabras O sea Me quedo sin palabras No tengo nada que decir Con esta canción Ponedlo vosotros por comentarios ¿Qué decís? ¿Qué decís? A mí se me rompen ya Todos los esquemas No No tengo nada que decir Es brutal Pues me río De los que nunca creyeron en mí Dijeron que yo me iba a subir Yo te adverte Yo te adverte Yeah yeah Cómo se ríe de nosotros Cómo se ríe de nosotros Cómo se ríe de nosotros O sea Tiene la play Cómo se ríe de nosotros Cómo se ríe de nosotros Gente Se ríe con el nepe O sea Muy buena eco GG chavales Victoria magistral de este hombre Victoria magistral Qué guapo lo ha hecho Qué guapo lo ha hecho La representación De las dos Estapas ¿No? La etapa en la que él Creó su música Y la etapa En el que En el que él estaba creando su música Que tenía Habéis visto que tenía Lo de wrestling ¿Vale? Los cinturones estos Los tenía en papel En cartón Y luego ha puesto la escena En el que ya En plan Como que lo tiene todo ¿No? Por así decirlo Y tiene ya sus cinturones Y tal O sea Vaya temazo Vaya temazo De verdad Muchísimas gracias Por sacar estos temas Me ha molado muchísimo Esto va directamente a mis favoritos Ya sabemos Playlist continua Pam, pam, pam Mientras edito Mientras tal De verdad Vaya temazo Muchísimas gracias Por sacar estos Preciosuras De verdad Por sacar estos Preciosuras Y nada Espero que os haya molado el vídeo Creo que tenéis ahora el de Visoto ¿Vale? Lo voy a intentar grabar así de una Y nada chavales Espero que os haya molado Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chaito ¡Suscríbete al canal!